Oh Madre Dolorosa, alcánzanos tu amor, bendice a nuestro pueblo, consuela el Ecuador. Oh Madre Dolorosa, alcánzanos tu amor, bendice a nuestro pueblo. Mes de María, la Dolorosa del Colegio de San Gabriel, el 20 de abril de 1906, quedaron atónicos observando que la imagen abría y se robó los ojos, con una persona de entre 35 estudiantes a las 8 de la noche. Después de tantos procesos, la autoridad eclesiástica emitió su dictamen en el 30 de mayo de 1906, quedaron hechos, verificados en el Colegio de los Jesuitas, y está comprobado como materialmente cierto. La Dolorosa del Colegio La Dolorosa del Colegio Te rogamos que nos ayudes a salir de la pandemia del COVID-19, que lleguen las vacunas a todas las personas de todo el mundo, darles la fortaleza y vida a los médicos. También queremos pedir por la salud de la familia, de mis nietos y de mis hijos, y en especial también de mi madre, para la salud para todos mismos. Dios te salve María, llena eres de gracias, señores contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendiciones del fruto de mi madre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de Dios, Padre Dios, María, Ave ya connos. Padre Dios, Padre Dios, Santa María, Santa María, Santa María, Padre Dios, Santa María, Cantaba María, que nos cura que tú, solo Dios, y en el cielo una voz repetía, más que tú, solo Dios, solo Dios. Eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa.